Posiblemente, porque no tendría que recordarlo Lo más probable Sí, de hecho, sí Pero Mi cabeza ha dicho No mi cielo No me jodas Si tienes 18 de Ay, que se me ha jodido el motor Ay, no ¿Cómo? Hola Ah, de chill, ¿no? Ah Estaría gracioso Pero que se me ha calado Se me ha calado El coche De verdad O sea Eso podía pasar Eso Eso podía pasar ¿Qué equipo de rescate? Hay equipo de rescate Voy a dejar Y quiero hacer una Ah, bueno Pues mira Ah, coño Es verdad Si yo La noche esa Vi y tal Y estuve toda la noche Por ahí metido Es verdad Primero voy a comer Que me muero Segunda razón Por la que voy a llamar Hola Hola Alguien por esta radio Alguien por esta radio Justo F*** F*** Hola ¡Alguien, por favor! Bueno Voy Caminando por la vida Vale, venga Vale, vale, vale Oye, pero ahora en serio Se me ha calado el motor Oye Yo cuando tenga coche Bro 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 Mira, esta es la puta carretera más transitada de todo el puto servidor No me jodas Que alguien pase, por favor Buenas Hostia, tú te has quedado tirado Hostia, muchas gracias por la observación, la verdad No me había percatado Hola, ¿qué tal? Eso es lo que te estaba preguntando Eso es lo que te estaba preguntando Si es que habían implementado Que de repente se pueda calar Vale, está bien saberlo ¿A cuánto ibas? Esto tampoco te creas que corre muchísimo Iría a 100-110 Un carajo Por aquí Mimamente Sí Les voy a llamar Pepe y Romualdo A 120 A ver Que a lo mejor de repente A esto le han metido potencia Y no lo sabía, ¿vale? Es posible A lo mejor iba a 120 Es que no lo sé Ahora, también te voy a decir Yo me acuerdo hace muchos, muchos, muchos meses En plan, cuando yo jugaba Jugaba Aquí Literalmente A 30 A 30 pinche ruedas Daré por hecho Soy mecánico Daré por hecho De que Esto no es como un pinchazo Esto como un pinchazo No es Mira lo que hay bajo el Pepe Si hay que así Da gusto Tener compañeros así Con lo movible Que es esto Y El maletero que tiene Esto no lo cambio yo Ni por todo el oro del mundo Ni por todo el oro Doscientos, tío Y Y Y en verdad es chiquito Es mal Es moldeable Bueno Si, si, si Ese es Pepe Pepe me va a adelantar Pepe me está adelantando Pepe respeta Joder El buena caballero Si, si, si Pepe Pepe respeta Pepe respeta Pepe Te atropello Te atropello, eh Te hago No funciona Pero Pepe Puto, Pepe Te vas por culo con Pepe Cago en Dios Que Que me ha movido El 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 camión entero Me ha dado susto Vale el jabalí No, el El no me ha molestado Para nada Señora Toma Señora Señora Algunos de los que matan Eh Vale Vale Bueno Menos mal que tengo paciencia Eh Si La verdad es que si Bueno Pues que os contáis Gente Porque esto Esto va Esto va Para largo Si, si, si Esto Esto va Para largo Si, si, si Bueno Si, si, si Si Que os contéis, gente, es Es lo típico para empezar una conversación Pero, pero bueno Cada uno con sus cosas Pero sí, sí, sí Estamos aquí a tomar por puto culo Bueno Al menos me sé el Jandarmería ¿Quién coño es jandarmería? Lo que sí que tengo claro Es que sabe, sabe lo Uy, putea ¿Sabe lo que pasa? Que lo tenía Tenerlo lo tenía Pero Por lo que sea En un momento Grandioso De pensamiento Dije Tengo goma En el caso de pinchar rueda Pues le meto ahí goma Pero Si No te voy a engañar Si ahora se rompe El motor Ya no merece tanto la pena No te voy a engañar No te voy a engañar Que hijo de puta Lo descarto hacer marmero, ¿eh? A ver, yo es que estuve aquí en su momento Roleando hace muchos, pero que muchos meses Bueno ¡Pollas! Vale A topísimo con Faker, la verdad ¿Ya está por aquí? Vale Pues lo que te estaba diciendo Que yo estuve roleando aquí hace muchos meses Ahora ya 6 o 7 Y han cambiado un montón de cosas, claro Cosas que no iba a preguntar a nadie Y tenía que averiguar por mí mismo Entre esas cosas Que ahora el motor puede petar O sea, yo soy Soy mecánico ¿Vale? Y puedo reparar las llantas Con goma ¿Y entonces qué pasa? Era muy común Que los mecánicos íbamos folladísimos Siempre ¿Por qué? Porque nos daba igual que nos petase una rueda O sea, nos petaba una rueda Y hacíamos pap, 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 pap ¡Hala! Ya está Pero sí, sí, sí O sea, si ha cambiado esto Ya Lo primero ya no está tan roto 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 Lo primero ya no está 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 roto Uy, 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 uy No sé, no sé Lo que sí no descargo de... No descarto para nada Cambiarme de profesión Ya, eso ya lo sé Si yo antes era... Yo he trabajado en este servidor Como armero, como químico Y por último trabajé como... 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 Mecánico Y fue en lo que me quedé ¿Qué nivel eres? Si te acuerdas Once Creo que ese tipo de cosas es por... Por el menú de... De profesión Si no me equivoco Que es... Este menú de aquí ¿Ves aquí lo de crafteos? Y esto es lo que te decía, por ejemplo Yo puedo arreglar pinchazos Teniendo goma encima Entonces, ¿Cuál era mi... Mi kit? Esto Gasto dos de goma por cada pinchazo Vale Claro, ahí estaba la cosa Yo, antes de ser mecánico Yo tenía el limitador A 115 Yo tenía puesto el limitador A 115 A 115 A 115 A 115 A 115 Pero siendo mecánico Pues dije No, a ver, algún golpe se ha llevado Pero pocos, en plan Uno antes, que ha sido Una gilipollez Y ya está, así en mitad De la carretera, que de repente Ha sonado Ha sonado como cuando Eso, como cuando un coche Ah, bueno Como cuando un coche le peta el motor Por eso en cuanto me has dicho A lo mejor le peta el motor, es como, sí, sí Exacto, eso Ahora, lo que haría por tener un Jiffy Bueno, que podría poner la radio del coche En verdad Pero bueno Por nada Lo único que podría decir Que es una putada Una putada Sería el estrés Pero tengo tabaco Así que, cero problemas A ver Si No te voy a engañar Si me pudieras Dar un Un Repair Sería la polla Pero Tremendo Tremendo MG sería No, no No soy propenso a eso No, no soy a No, no me gusta En plan Ese tipo de cosas O sea No te rayes Al final esto ha sido Una Una cagada mía ¿Sabes? No Solo que Yo tengo la facilidad De que estoy en directo Y entonces ¿Qué coño? Entonces tal ¿Sabes? Pero Que pánico El zombie ese ¿No? No Toma Sin contexto Sin pretexto Y pa' tu puta casa Tío Hostia En el chat Tienes a A una Mujer Que le pasaba eso Cada dos por tres La pobre A ver Yo sí que tengo Cosas Yo sí que tengo Cosas Por eso te digo En plan Que realmente Que realmente Esto ha sido Una Cagada mía Sin más Por no saber Por no saber Algo Que bueno Que pasa en la vida real Coño Que se calan Los motores se calan Los motores se calan